Bueno, chicos, estamos aquí con José Luis de SEDOR, responsable de gestión de talento y como muchos me preguntáis, ¿cómo puedo encontrar trabajo de ciberseguridad? ¿Qué tengo que hacer con mi currículum? ¿Cómo son las entrevistas? Pues él le voy a hacer una serie de preguntas, de esas que me mandáis, y os las va a contestar él, ¿vale? Para que lo veáis desde primera mano. Así que la primera es, bueno, si quieres hacer una pequeña presentación, aparte de lo que he dicho yo, algo que añadir. Bueno, a SEDOR Grupo nos conocéis porque él se encarga de contaros qué somos y qué hacemos. Si venís a conocernos y a hacer entrevistas con nosotros, podéis estar en uno de los mejores sitios. No lo decimos nosotros, lo dice LinkedIn, que nos ha dado el premio al mejor equipo de selección del año 2022. Y nada, preparado y esperadme que me preguntes. Soy Miriam, la responsable de gestión de talento de SEDOR Grupo. Somos un equipo de nueve personas, el subdirector es José Luis y nada, lleva a su cargo bastante gente en selección. Y ahí estamos, a ver si conseguimos lo que nadie consigue. ¿Qué tú, cuando haces una entrevista, qué es lo primero que te fijas de una persona? En lo que quiere, en sus motivaciones. Es súper importante que quiera trabajar en ciberseguridad. Lo más importante es que tenga inquietud tecnológica y actitud de aprender, siempre. La actitud es muy importante. Yo siempre lo veo que es lo más importante. Y lo más importante para mí y para las personas que trabajamos en talento en SEDOR es la actitud. Porque, a ver, es súper importante para trabajar en una empresa como SEDOR, en lo que prima el compañerismo, el trabajo en grupo, el ambientazo que de trabajo, es la actitud. Ya, si no hay una buena actitud, cero. ¿Y es lo que buscan las empresas cuando se ponen eso, a contratar a alguien? Bueno, pues este nos vale y este, pues ya no tanto. Bueno, a ver, en el sector ciber, que es el nuestro, se busca, aparte de la actitud, que para nosotros es lo primero, también la parte técnica, porque es que hoy en día tienes muy poco para elegir. Entonces, eso, las certificaciones también se miran mucho, porque es lo que luego te piden en las licitaciones, en los contratos. Pero lo bueno es que nosotros, por ejemplo, las facilitamos una vez estás dentro. Nosotros lo que buscamos es, primero, que sean buenas personas. Nosotros no solamente hacemos una evaluación de sus conocimientos técnicos o de lo que ellos saben. Nosotros hacemos una evaluación de cómo son ellos personalmente, si encajan o no en nuestros equipos, y cómo se van a poder desarrollar, tanto profesional como personalmente dentro de la empresa. De hecho, en ocasiones hay súper cracks que saben muchísimo, que no encajan con nosotros, y tenemos que decirles que este no es su lugar. Es importante que las personas sean conscientes de que todos tenemos nuestro lugar, y que hay que encontrar un lugar en el que desarrollarse profesional y personalmente. ¿Qué consejos les dirías para su primera entrevista? Que sean naturales. No intentéis enmascarar o no intentéis impresionar, tenéis que ser vosotros. Porque, como os decía antes, cada persona tiene su lugar para desarrollarse. Entonces, si personalmente intentáis enmascarar o intentáis hacer algo que no soy realmente, se nota. Y luego, a la larga, se sabe. Se nota, se nota. Sí, 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 sí. Tienen las patas muy cortas. Muy cortas. Uf. Vale, pues, nada, hay que ser... No, no falta que sean muchos. Hay que ser uno mismo con naturalidad, intentar no estar cruzando las manos, que no se te note que estás nervioso, y, nada, naturalidad. Y, bueno, contestar a lo que te preguntan sin intentar buscar lo que quiere oír el entrevistador. Simplemente con lo que tú sabes. Vale. ¿Qué poner y qué no poner en el currículo? Importante. Si queréis trabajar en seguridad, poner qué habéis hecho, qué estudiáis, qué inquietudes tenéis. ¿Vale? Muchas veces a nosotros nos dicen, es que lo único que he hecho ha sido registrarme en 3HackMe o en Hack the Box. ¿Cómo lo voy a poner? Ponlo. Ponlo. Porque nosotros, por ejemplo, todo suma. Nosotros para el programa Enigma recibimos más de 400 candidaturas. Cualquier cosa que te haga ser diferencial es súper importante. Y a nosotros nos ayuda muchísimo. Bueno, es muy importante que esté el orden cronológico de las cosas que has hecho y poner, pues, las aficiones también son importantes porque al final te dicen mucho de cómo es esa persona, buscando el tema de la actitud y demás. Nada, el tema de la cronología de los trabajos, cursos no hace falta poner todos, los dos son los más importantes, la experiencia, cursos los más importantes y significativos, certificaciones y aficiones. Y que no poner, alguna cosa que tú dirías, yo cuando veo esto digo, es que me sobra completamente. Pues, por ejemplo, hay gente que ha hecho muchos cursos y pone ahí un montón de cursos de infinitos. Sí, de lo que sea que no tiene nada que ver, a lo mejor, de cara a lo que tú estás aplicando. Eso es. Es mejor hacer un resumen inicial y luego sí que estén rollas, pero que la persona que lo va a ver vea, se haga una idea, una hoja de lo que sabes hacer. ¿Alguna anécdota divertida durante alguna entrevista que se pueda contar? ¡Uh! ¡Que se pueda contar! Mira, si quieres te lo relaciono con la pregunta antes de no qué no poner, sino qué no hacer, ¿vale? Aquí no, pero yo hace tiempo tuve entrevistas en las que los candidatos venían con sus padres a la entrevista. Y eso queda raro. Queda un poco raro, la verdad. Queda muy raro, sí, sí, sí. Ojalá, no se me ocurre ahora ninguna. Para eso, José Luis tendrá a mí. Sí, José Luis ya nos ha contado algo. Bueno, una cosa curiosa. Bueno, entrevisté curiosamente a Antonio Villalón. Fue en su primera entrevista de trabajadora, tuvo conmigo hace muchos años. Y mira hasta dónde ha llegado, con lo cual yo creo que es bastante significativo. Vale, dime tres cualidades que tú buscarías en una persona para ficharla. ¿Que se puedan ver en una simple entrevista? Sí. Bueno, el tema de la predisposición a aprender cosas, la actitud de ayudar a sus compañeros y básicamente eso. Vale, perfecto. Y otra, esta más relacionada con las conferencias, ¿por qué recomendarías venir a estas cons? Las cons son importantes, al final, no solamente porque podéis conocer a las personas que en un futuro pueden hacer una entrevista. Nosotros en el stand estamos parte del equipo de selección y de gestión del talento. Además, tenéis personas técnicas con las que poder hablar, poder tener una conversación técnica, inquietudes, podéis tener de primera mano ese feeling de cómo se trabaja, qué tipo de persona trabaja aquí. Y además las cons están súper chulas, están súper bien. Están súper guay, la verdad. Bueno, pues porque puedes ver un poco todo lo que abarca la ciberseguridad, luego hay muy buen ambiente, la organización es fantástica. También estamos, en este caso, patrocinando Securiters, que son majísimas también. Todo lo que te puedes encontrar aquí es, vale a muchos, sí. Vale, y ahora te voy a hacer tres preguntas que estoy haciendo a la gente técnica, que me las respondas, son muy sencillitas. Venga, vale. La primera es esta. Algo rápido. ¿Has caído alguna vez en un phishing? De momento no. Vale. ¿Windows o Linux? Windows. Vale. ¿Y a qué lugar accederías si no tuviesas consecuencias negativas por ello? ¿Y pudieras hackear algo? ¿Dónde te meterías? Las redes sociales de mis hijos. Vale. La primera es, ¿has caído en un phishing alguna vez? No. Vale. ¿Windows o Linux? Windows. Y luego, ¿a qué lugar accederías o hackearías si pudieras y si no tuvieras consecuencias negativas por ello? A Zara. Vale, pues nada, muchas gracias. A ti, a ti. Pues nada, muchas gracias. A ti.